Muy buenos días a todos y Folagor y bienvenidos a Inazou MyLevel y bueno chicos continuamos por aquí Después de estar sin grabar, como bien sabéis desde el viernes creo que fue Así que muy bien, muy bien, ya no me acuerdo de cómo era la historia, bueno sí, sí me acuerdo Sé que Bobby, bueno de la traición por así decirlo, tanto de Wintersea como de Bobby Pero bueno al final Bobby parece que era bueno o malo, no lo sé, pero bueno lo que tenemos que hacer es Uno, encontrar a Bobby, pero antes, antes de encontrar a Bobby tenemos que ir al despacio del director A encontrar a un nuevo entrenador de fútbol, porque si el entrenador de fútbol que era Wintersea Pues no podemos hacer absolutamente nada, así que tenemos que ir al despacio del director a pedirle por favor Que busque un entrenador de fútbol o hacer lo que sea, pero tener un entrenador de fútbol para poder jugar contra el Bueno, poder jugar contra la final, que no sé si es la Royal Academy creo que es, ¿verdad? No lo sé, en fin, vamos para allá No me acuerdo, si es la Royal Academy, creo que es la Royal Academy, madre mía, ya ni me acuerdo Fola por Dios, se te va un poquito el jepeto, en fin, vamos por aquí, vale tenemos que ir por aquí Así que vamos a hablar con el director del Instituto Raimon, aquí está, el padre de Nelly, ahí está El señor Raimon, Mark, Nelly me lo acaba de contar todo Me siento responsable por lo que ha ocurrido con Wintersea, lamento que todo haya acabado así Esto fue lo mismo que ocurrió hace 40 años, cuando desapareció Linazuma Eleven Mark, esta vez tienes que jugar contra la Royal y acabar con su nefasta hegemonía ¡Sí, señor! Para tratar de ayudaros, te voy a presentar a un entrenador que conozco Mark, pásate por el restaurante de fideos Rai Rai que hay en el barrio de tiendas ¿El restaurante de Rai Rai? Papá, ¿qué quieres decir con eso? Si vais allí, os encontraréis en un antiguo compañero mío de Instituto, el antiguo capitán de Linazuma ¿El capitán de Linazuma? Increíble, y yo que me molía de ganas de conocer a algún miembro de Linazuma Eleven Seguro que sería un entrenador excelente Sí, vamos al Rai Rai, espérame Bobby, no tardaremos en ir a ayudarte Vale, ¿dónde estará Bobby? No tenemos ni idea, pero... No, Bobby está en la Royal, eh, cuidado con Bobby porque está en plan modo... Modo supervivencia, por así decirlo, modo... Está en modo héroe, por así decirlo, así que mucho, pero mucho cuidado Mark, vaya, ya se ha ido, hace 40 años, algo de todo esto no me gusta Tengo que ir a ayudar a Bobby A ver si Rai Moni y Nelly van a ser malos Papá, ¿se las apañarán todos bien? Seguro que se darán adelante, confía en ellos, ahora lo único que podemos hacer es esperar No me huele nada bien nada de esto, eh, pero bueno, en fin, vamos, vamos Mark, tenemos que ir para allá Ya podéis ir a la calle peatonal del barrio de tiendas, ok ¡Ay! Ay, que estornudé, que estornudo, Bush, Bush Vale, vamos para allá, vamos para aquí abajo, a ver Mark y tal A ver, tengo ganas, tengo ganas de jugar en la Zuma, la verdad, por... Cómo, cómo, cómo se está desarrollando la historia, la verdad es que me gusta, sinceramente Así que quiero continuar y tal, porque de momento, en cuanto al fútbol y tal, la verdad es que el juego es bastante sencillo De momento, veremos a ver más adelante, porque tenemos que pegar contra la Royal Academy y no sé cómo vamos a poder vencerla Pero de momento, la verdad es que el juego es muy, pero que muy interesante En fin, vamos al mapa, obviamente Vamos a la estación, vamos al... barrio de tiendas, ¿no? Sí, barrio de tiendas, pero era... la zona peatonal Hmm, zona peatonal, vale, era por ahí, por la derecha, así que supongo que no me dejaron pasar por ahí Así que tenemos que ir por aquí Mira, aquí está esto de aquí ¿Podremos pasar por aquí? Hmm, no hay nadie Están aquí, pero... Oh, dale Jeje, bienvenido, he cambiado de opinión y al final he vuelto a abrir la cafetería Hmm, te invitaré a algo, adelante y pásalo bien Uh, aquí me ha... aquí me invita, Dios mío Uh, muchas gracias a todos por haber venido expresamente para ver a Milk Madre mía, estos son todos viejos Me alegro de volver a verles, señor Madre mía, esto me da un mal rollo la cafetería esta La verdad es que esto en Japón luego existe, esto, eh Cafetería que parecen niñas que van vestidas en plan poco sexy Dios, da un poco de miedo, pero Japón es muy así Y joder, hermano, eh, joder En fin, vamos por aquí, por la derecha Al barrio peatonal, calle peatonal, mejor dicho Y tenemos que ir, pues justamente aquí Aquí, deduzco Por aquí Hola, ¿qué me dices? Ahí está el Ray Ray ¿Para dónde a que puedo venir a comer fideos? Iba el cascarrabias y me echa el del restaurante Decía que estaba armando follón Pues vaya, uh, cascarrabias Hmm, ¿quién será, será? No sé quién puede ser, ¿verdad? Uh, ahí está Vale, ya sé quién es Este es el Inazuma Eleven Go Hillman Pero bueno Eh, muchacho, no puedes entrar como si estuvieras en tu casa Aún no hemos abierto ¿Eh? Perdón, estoy buscando al capitán del Inazuma Eleven ¿Qué? ¿Qué has dicho? Pertenecemos al equipo de fútbol del Instituto Raimon ¿Fútbol? Pero nos hemos quedado sin entrenador Y no podemos jugar contra la Real Aguilar de Missing 1 Haremos lo que sea para que no nos descalifiquen Por eso Chaval No estás hablando con la persona adecuada ¿Eh? Esto es un restaurante de fideos No tengo tiempo ni ganas de hablar sobre fútbol Ah, va Vale Vete con viento fresco Pepe, pero Que no te lo tenga que repetir Oh, pepe, perdón Se ha desbloqueado una ruta de contactos Ahora con Celia para acceder a ella Ok Hmm Hmm Uh, mira, mira quién está ahí Qué raro Estoy seguro de que el padre Nelly me ha dicho que viniera aquí Supongo que tendré que esperar a ver si viene alguien aquí Algún miembro del Inazuma Eleven Uh Nos volvemos a ver, Mark Smith ¿Tú eres? Al final has venido al Rai Rai ¿A qué te refieres? ¿Has conseguido ver a alguien del Inazuma Eleven? Eh, ¿entonces los Inazuma Eleven realmente vienen a este restaurante? Sí, el error es que no estén aquí ahora ¿En serio? Entonces voy a esperar hasta que aparezcan Vaya, así que no has visto a ninguno Oye, pero aunque esperes es posible que no aparezcan Aunque también es posible que hayas conocido ya a alguien del Inazuma Eleven en otra parte ¿Eh? ¿Qué quieres decir? A Arthur Sweet le llamaban el Muro de Acero del Raimon Era uno de los defensas del Inazuma Eleven, ¿no lo sabías? Arthur Sweet ¿Qué? ¿Arthur era del Inazuma Eleven? ¿Y eso como tú lo sabes? Yo era periodista deportivo Y mi ilusión siempre fue volver a ver los Inazuma Eleven reunidos ¿En serio? Gracias por decírmelo Smith Me llamo Gregory Smith Gracias Smith No puedo creer que Arthur formase parte del Inazuma Eleven Entonces, ¿eso significa que...? ¿Puede que Arthur acepte ser el nuevo entrenador del equipo? ¡Tengo que ir a pedírselo! Hmm Ah, espera Mark Aún no he terminado de... Gracias Smith Me voy a ir a la ribera del río ¡Hasta luego! Madre mía, pero ¿por qué no se lo dices? Pero si ha sido el chiquillo Nada le importa más que el fútbol Es igual que su abuelo Uh, este conocía al abuelo, ¿eh? Este conocía al abuelete A la abuelete a abuelete Interesante cuanto menos Voy a ver a Arthur de la ribera del río Vale, vamos a la ribera del río Sin más dilación Que es por aquí Ok, tenemos que cruzar toda esta... Calle peatonal, por así decirlo ¡Oh! ¡Eh! Que te he visto, te he visto el cofrecito Que es una... Agua isotónica ¡Ok! Vale, vamos por aquí Y nos vamos ¿Quieres ir al mapa? Obviamente, claro que sí Vale, vamos a la ribera del río Ahí está Y sin más dilación Pues para allá, vamos ¡Oh! Nunca he visto esto, ¿en serio? ¡Uh! Ya he visto gimnasio, ¿en serio? Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver No he visto nunca ese cofre, ¿de verdad? ¿De verdad me lo estoy diciendo? ¿O ese cofre apareció así porque sí? No entiendo Vale, tenemos la llave del gimnasio No sé para qué se vea exactamente Pero seguro que para algo interesante Vamos, me la juego ¡Oh! ¿Partido? ¡Nope! Escena Sí, escena ¡Uh! Cuidado ¡Reray! ¿Cuánto tiempo? ¡Ah! Eres tú Los años no han pasado en balde Te veo muy mayor ¡Mira quién fue a hablar! ¡Bah! ¿Sigues trabajando para la ley? Eso me temo ¡Uh! ¿Para la ley? ¿Y todavía le sigues la pista? ¿Después de 40 años? Pues sí Veo que no te rindes así como así No es tan fácil superarlo Perseguiré a ese desgraciado Hasta que consiga desenmascararle Ya veo Entonces buena suerte Puede que no tenga que seguir con esto mucho más Ahora mismo le estoy pisando los talones ¡Ah! Pues mira que bien Pero ese tema a mí ya no me interesa Menudo cobarde estás hecho ¡Lo que tú digas! Hoy he recordado cosas muy desagradables ¿Por culpa de ese chaval? Quizás eso sea justo lo que necesitabas Para volver a entrar en acción después de 40 años Hácelo por David ¿Qué cojones? ¡Madre mía! ¡Qué de misterios, eh! O sea que era Poli el cabrón en CTS ¿En serio? ¡Guau! ¡Guau! ¡Y guau! Me estoy flipando, eh A ver, Sweet ¿Qué pasa? ¡Arthur, Arthur! ¡Me han dicho que formabas parte de la Zuma Eleven! ¡Ay! ¿Cómo? ¿Dónde has oído eso? Por eso conocías el entramate dragón Y tu entrenamiento era igual que el del cuaderno de mi abuelo ¿Verdad? Tengo un favor especial que pedirte ¡Arthur, Sweet del Inazuma Eleven! ¿Un favor? Como nuestro equipo no tiene entrenador No podemos disputar el partido contra la Royal Academy Por culpa de eso, ni siquiera puedo ayudar a un amigo mío Arthur, por favor ¿Podrías ser el entrenador del Raimon? ¿Arthur? ¿En serio? Mark, no quiero parecer negativo Pero lo mejor para vosotros sería que os retiréis del torneo ¿Qué? ¿En serio? ¿Eh? ¿Por qué? Puede que la mejor forma de ayudar a tu amigo Sea evitando la confrontación contra la Royal En cambio, si les plantáis cara Puede que todos los miembros del equipo salgáis mal parados ¿Por eso piensas que deberíamos renunciar al partido? Pero eso es justo lo que la Royal espera que hagamos En este caso, lo más importante es no provocar a la Royal Academy ¿Cómo puedes decir eso? ¿Realmente estás convencido de que es lo mejor? ¿De verdad? Un miembro de la Zuma Eleven jamás diría algo así Y yo desde luego no pienso así Mark ¿Qué pasa? Oh, hola, Celia Eh, ¿qué pasa, Celia? Silvia se ha marchado de la caseta del club para ir a ayudar a Bobby ¿Silvia? ¿Pero ya sabes dónde está Bobby? Sí, según el club de periodismo se han llevado a Bobby a la torre ¿Que se lo han llevado? ¿Quién? ¿La Royal? Sí, eso me temo En cuanto Silvia se ha enterado, ha salido corriendo Silvia y Bobby están en peligro Tienes que ayudarles, por favor La torre no está muy lejos de aquí Todavía podemos llegar a tiempo ¡Vamos a la torre! ¡Rápido! De acuerdo Uh, madre mía, cómo está la... La cosa está que arde, ¿eh? Arthur, todavía no hemos terminado de hablar Porque yo nunca me doy por vencido Hmm... Vaya Nunca te das por vencido, ¿eh? ¿A quién me recuerda esa frase? Él me dijo lo mismo hace mucho, mucho tiempo Uh, mira quién está ahí Mira quién está ahí, el poli Eh, Arthur ¿Realmente crees que eso es lo mejor? ¡Tú! Ah, sí que tú has sido el que le ha chivado Que estuve en la Zuma Eleven Sí, pero yo ni siquiera le he sugerido Que vienes hasta aquí Además Aunque no hubiese dicho nada Seguro que lo habría acabado descubriendo ellos solitos No esperaba que tú también le rechazaras Es el único equipo capaz de derrotar a la Royal Academy Quizás tengas razón Pero yo lo único que quiero hacer es enseñar a jugar al fútbol Bah, ¿qué crees que puedes enseñar? ¿Qué crees que puede enseñar a alguien que acaba de abandonar al nieto de David? Mmm, David, vale David es el abuelo de... De Mark Evans, parece Bueno, yo... Al fin y al cabo Ni siquiera eres capaz de enseñar Lo más importante en el fútbol ¿Lo más importante? Ven conmigo Si después de ver lo que va a ocurrir ahora Sigues pensando lo mismo Yo no existiré más Mmm Es hora de que recuerdes las cosas que has olvidado Madre mía, ¿cómo está la cosa? Madre mía, ¿cómo está la cosa? Ma y God ¿Dónde estamos? Vale, vamos a ir para abajo Por aquí, básicamente Creo que está la flecha morada Pero, madre mía, ¿eh? Episodio, realmente ¡Uh! Que te he visto también, baby ¿Qué es esto? ¡Uh! La pradera Ok No sé qué es Ok, vamos a la torre, ¿eh? Cuidado porque... Aquí puede haber cosas interesantes Voy a ver un poco de agua, chicos Lo siento Pero aquí... ¡Uh! Madre mía, ¿cómo está la cosa? Bobby Me has traicionado Y ahora pagarás tú de saltar Mírale dónde está El cabroncete ¡Eliminaremos al traidor! ¡Ja! Ya no puedo volver al Raymond Ni a la Royal Me da igual lo que pase conmigo Pero no dejaré que sigáis Causando problemas a mis amigos Atacad cuando queráis No os tengo miedo ¡Qué valiente, Bobby! Haré que te arrepientas De habernos traicionado ¡Basta! ¡Uh! Ahí está ¡Silvia! ¿Qué haces aquí? ¿Cómo puedes decir que no te importa? Te hemos estado buscando por todas partes Para ayudarte ¿Ayudarme? Ahí está Celia ¡Claro! Dejad de empezar a Bobby ¡Celia! Ahí está Mark Y toda la pandami Ya es suficiente, Winter Sí Aléjate de Bobby ¿Eh? Mark Tan impertinentes como siempre Eso es algo que siempre me ha hinchado las narices Acabad con ellos Eliminaremos al traidor El hombre de negro Del hormiguero Bobby no es ningún traidor Bobby es Uno de nosotros Mark Hoy me destruí el club de fútbol de una vez por todas A ver si eres capaz Yo no pienso perder ante un equipo como la Royal Vamos Bobby Va Vale Madre mía Madre mía Madre mía Cómo está la cosa Hay que ganar como sea Haz que Bobby pueda salir a jugar Vale Es un partido No, no Es un 5 contra 5 Deduzco Vale Vamos a quitar a Jack Y ponemos a Bobby 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 Ahí está Ok Ahí está Vale Es partido normal No Traidor Vale chicos En teoría debería de pasármelo fácil El partido In theory Vamos para allá Vamos Axel No, no, no Me he equivocado Esto no quiero Quiero que sea para adelante Vamos a hacer corte flamígero Porque no hay Como no hay entrenador ni nada por el estilo Supongo que Vale Mierda No me he recuperado los PT Me cago En toda la maldita Cona Me cago en Toda la maldita Cona Vamos con Vaselina Porque si no me voy a hacer un problema gordo Me cago en la cona de las conas Vamos, vamos Vasel, Vasel, Vasel No, no, verdad ¡Oh! ¡Le he hecho un caño! Madre mía La Vaselina está rota chicos La Vaselina está rotísima Ahí está Colazo de gol Puto Ahí está Bien Axel Bien Axel En serio tío Ha sido un caño eh Yo me quedo loco En serio No lo entiendo Pero ok ¡Vámonos! Pulsera ardiente Ok ¿Y ahora qué? Misión Fracasada Retirada Lo lamentaréis Se van todos ahí ¿Estás bien Bobby? ¿Y se va? ¿Por qué te vas? ¿A dónde te crees que vas? La Royal el Raimon He trecenado a ambos equipos Ya no tengo donde ir Pero si tú nos has salvado de sufrir un accidente Eso no es suficiente para arreglar las cosas que he hecho Tengo que pagar por ello ¿Qué? No seas bobo No, no soy bobo Soy Bobby Vale, venga Ya, ya Basta Basta Fola, basta ¿No te he dicho que confío en ti? Cuando un amigo dice que cree en ti Quiero decir que lo harás siempre Somos más que compañeros de equipo Somos amigos Juega el fútbol con nosotros No pienses en pagar por el pasado Y piensa en los golpes futuros Mark Mirale, mirales ¿Lo veis? Sabía que haría algo así A vosotros os vendría bien ese espíritu tan propio de David Como en los viejos tiempos Ha sonado como... ¡Dios, ahí está! ¡Madre mía! ¡Se esclavao! ¡Se esclavao! ¡Esclavado, joder! El abuelo de Evans ¡Mírale! No seas tonto, Seymour Si el portero no cree en su equipo ¿Qué crees que va a pasar? El fútbol no es un deporte individual El fútbol se juega junto con amigos Madre mía Madre mía, Evans ¡Wow! Y por eso debes confiar en los demás Cuando un amigo dice que cree en ti Quiere decir que lo hará siempre Entrenador Madre mía Tengo los pelos de punta, eh Tengo los pelos de punta Después de ver al abuelo Poblamos al instituto Tenemos que entrenar Entrenar mucho Si queremos ganar a la Royal Tú también, Bobby No creas que te vas a librar del entrenamiento Jejeje Si, podéis contar conmigo ¿A qué estamos esperando? Corramos hasta el campo Vamos para allá A muerte Uy, el besito Danos el besito Bienvenido, Bobby Gracias, Silvia Creo que esta vez he conseguido Proteger algo muy importante ¿Eh? ¿Algo muy importante? Sí La promesa que le hicimos a Eric Cuando estábamos en Estados Unidos Joder Ahí está Eric Bobby, Silvia Prometedme que siempre jugaremos al fútbol juntos Ah, aquella promesa Silvia está en plan Ok Lo siento No pretendía traerte malos recuerdos Por aquel entonces Siempre intentaba alcanzarle Cuanto más lo intentaba Más me costaba estar a su altura Pero Mark es distinto Él está a la altura de Eric Pensaba que si no llegaba al nivel de Mark O al de Eric No tendría sentido seguir jugando al fútbol Pero he cambiado de opinión A partir de ahora jugaré al fútbol junto a Mark Y pase lo que pase Nunca dejaré de jugar De esta forma podré cumplir la promesa que le hice a Eric Mmm Sí, es cierto Venga, vamos a jugar al fútbol, Bobby Vale Ánimo, Bobby Yo también voy a jugar Silvia Claro, eso molaría Vamos, chicos Vamos para allá Un momento, chicos Todavía no hemos encontrado un nuevo entrenador ¿Qué vamos a hacer? Todavía tenemos tiempo Seguro que hay un montón de gente que le gusta el fútbol Mmm Ahí están ¡Alto ahí, muchacho! ¡Ah! Es el restaurante de Fideos, ¿no? He estado escuchando lo que estabais diciendo Sí Habrá mucha gente por ahí a la que le gusta el fútbol Pero muy poca daría su vida por él Nadie lo haría Salvo yo El capitán de los Inazuma Eleven ¡Seymour Hillman! Ahí está Míralos De los Inazuma Eleven Uh, lo vimos a dónde está pando de poco en pocos No sé ¿Eh? Entonces ¿Tú eres el capitán del Inazuma Eleven? No lo hacéis nada mal Vuestra chispa ha vuelto a encender a mí Encender a mí En mí La llama del fútbol Escúchame bien, Mark Desde hoy Este viejo Será vuestro nuevo entrenador ¿Lo dices en serio? Gracias, Seymour Perdón, entrador Hillman Debéis saber que soy muy estricto Vais a tener que entrenaros muy duro Para ganar a la Royal ¡Sí, entrenador! ¡Lo haremos! ¡Sí! Comenteréis al mismo entrenamiento que solía realizar los Inazuma Eleven ¡Arthur! Sois los únicos que... Sois los únicos que podéis derrotar al Rey Dark Vamos ¿Resistiréis el entrenamiento? ¡Sí, entrenador! Gracias a ti venceremos a la Royal Academy Así me gusta Os espero en el campo del Raimon Presentaos allí cuando estéis listos Os entraremos hasta vuestro mismísimo límite ¡Vamos, chicos! ¡Adelante! Uh, están llamando ¡Ah, me llaman! Este es el número de... Lo siento, chicos Id tirando Enseguido os alcanzo ¿Qué pasa, Celia? ¡Vale, no tardes! Celia, Celia, Celia Bien Ahora solo tenemos que encontrar a los demás ¿Qué demás? ¡Tú! Aunque quede poco para el partido No significa que... ¡No me vas a engañar con eso! ¡No me vuelvas a llamar! ¡Ya no eres la persona que solías ser! ¡Ahora solo eres Jude Sharp! ¡La stea de la Royal Academy! ¿What? ¿What? O sea, que estaba llamando a Celia ¡Yu, Sharp y Celia! ¡Madre mía! La cosa está que arde, chicos Me cago en la cona Si vamos al mapa Hay que ir a la... ¿Dónde hay que ir? ¿A la Ribera? ¿O al Instituto Raimon? ¡Ups! Pues fíjate que no lo sé, eh Vale, sí Tenemos que ir al medio Vale, ¿cuánto llevo grabado? Vale, más o menos 20 minutos Vamos a dejarlo por aquí, chicos Madre mía Episodio super... Dios Tenemos entrador nuevo Hemos salvado a Bobby Madre mía Pasó un montón de cosas Muy, pero que muy interesantes Y aún si hay muchos misterios Muchos misterios por resolver, la verdad Y hemos visto A la Bolo de Evans Que para mí es lo que más me ha chocado Sinceramente Pero a la Bolo de Evans Que nunca lo había visto La verdad es que me ha chocado Cantidubidubida En fin, chicos Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Puedes dejar un like, un comentario Todo lo que queráis Y nos vemos mañana con más Un saludo y hasta la próxima ¡Adiós!